Tu amor era original, me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada, te pregunté si sea chica Y ya no se puede cambiar Tu amor era original, ya no se puede cambiar Tu amor era original, ya no se puede cambiar Y no vuelca, no siga, no vuelca, no vuelca Para todos los jugados de siempre, ahí es el avance Vida de pasante, yo caí en tu juego Linda pero falso, la mochila por negro No voy a negarte que te amo, pero sucio de asunto